¿Qué tienen que ver los besos con el programa número 100? Pues muy fácil, todo pasó en la misma semana. Esta semana celebramos al 100, los 100 programas del hormiguero. Pues ¿qué te puedo decir? Felices estamos celebrando los 100 primeros programas del hormiguero. El 1, el 2, el 3, todos han sido maravillosos, todos han sido muy divertidos. La verdad es que se me pasó bien rápido, ni sabía que era el 100 hoy. Y lo logramos. ¡Programa 100! Estoy muy emocionado, es como si un hijo tuyo se graduara de la primaria. Me siento feliz de mostrarle a Fruities de efectos especiales que sí llegamos más allá de diciembre. Estoy muy emocionado porque nunca había hecho 100 cosas de algo. Espero que hayan 500 más por lo mínimo y pues siempre nos divertimos, la pasamos a toda madre. Padre, yo los quiero mucho a todos y 100 programas ya con ellos. Ojalá, ojalá haya más. El niño Mauricio, Mau Nieto y Lalo Urbina estuvieron entaconados junto con Geraldine Bazán para una carrera de obstáculos que se vivió en la colonia. Arena, pasto, pelotas de ping pong, subidas, bajadas le dieron la victoria a Lalo Urbina. Geraldine, ¿qué onda? Llevas años de experiencia con los tacones y fuiste el último lugar en la carrera. Un punto menos para las mujeres gracias a ti. Si vieron a Linda Cardellini, seguramente escucharon la voz de Aida. Ella nos interpretó todo lo que la actriz decía al español. Si creían que solo se necesitaba de un intérprete para un invitado internacional, están totalmente equivocados. O sea, están chavos. Ana interpreta todo lo que dicen Mauricio y los demás conductores. Chistes, todo el show. Ana y Aida son intérpretes simultáneos. Es muy divertido ser las que interpretas el programa. Sí. Muy difícil interpretar los chistes de tanto colaborador, pero está bien padre. Ustedes conocen a Fernanda Tapia. Está loca, de verdad está loca. Después de manejar un go-kart a toda velocidad en el set, que casi lo rompe, le ganó la emoción. No, le ganaron las ganas de besarse al productor, al floor manager, al asistente de contenidos, a George, a Mark, el ilusionista y a Mark más de una vez. Ay, Fernandita. Y hasta a mí me tocó beso en una entrevista que le hice. Muchísimas gracias. Gracias. No se vio bien, ¿verdad? Ven. Cuando te toca, te toca. Y cuando no, ni aunque te pongas. Así vivimos la semana del programa número 100. Si quieren estar informados de la colonia al 100% como el programa número 100, pueden entrar a Facebook, Twitter o YouTube. Y también pueden entrar a las mías. Facebook, Twitter, Vine y YouTube. Yo soy Katerushka, la hormigüera.